Con el fin de fomentar la educación, cultura y costumbres japonesas en el pueblo hondureño, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón hizo efectivo la entrega de 742 programas televisivos que serán bien utilizados en la programación de Televisión Nacional de Honduras. El gobierno de Honduras está trabajando mucho para mejorar o desarrollar la educación hondureña. Entonces nosotros también respetamos mucho esa iniciativa del gobierno de Honduras y también entendemos bien la importancia y significado de esa iniciativa del gobierno de Honduras. Por eso que nosotros decidimos hacer este tipo de donación para contribuir al desarrollo educativo de Honduras. Ambas naciones trabajan en el proceso de transición de la televisión análoga a la televisión digital terrestre y de esta forma enriquecer la programación del canal estatal en sus actividades de difusión en beneficio y al servicio del país. Hoy estamos recibiendo un donativo de 742 programas para la Televisión Nacional de Honduras, entre ellos son programas culturales, programas sobre medio ambiente, esto viene a enriquecer la cultura del hondureño. Nosotros tenemos muchas cosas que admiramos del pueblo japonés, así como ellos han mencionado y reiterado en diversas ocasiones lo mucho que admiran al pueblo de Honduras, entonces todo esto permite enriquecernos culturalmente y que los hondureños tengan una diversidad de programación, sobre todo los niños, tener programas infantiles educativos, eso viene a ayudar mucho esta ruta de desarrollo que el presidente Juan Orlando Hernández está encaminando y está desarrollando fuertemente. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón a través de esta donación reitera su compromiso de continuar apoyando las iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de los hondureños y que en esta ocasión es posible a través del mejoramiento de la programación nacional. Daniel O'Kellí, Televisión Nacional de Honduras. Los pescadores no vendían pescado en aquellos días. Los pescadores debían tener mucho ánimo y buena salud. También tenían que levantarse temprano. Pero había un pescador que no tenía ánimo y siempre se quedaba dormido.